Hola, mi nombre es Yajay de Hidalgo y curso la materia de farmacología molecular. En este video les hablaré sobre las ATPASAS del tipo P. Primero que nada, existen dos tipos de transporte, el pasivo y el activo. El pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada, pero para este caso nos enfocaremos en el transporte activo. Para transportar una sustancia en contra de un gradiente electroquímico o de concentración, la célula debe utilizar energía. Los mecanismos de transporte activo justamente hacen eso. Gastan energía, a menudo en forma de ATP, para mantener las concentraciones correctas de iones y moléculas en las células vivas. De hecho, las células ocupan mucha de la energía obtenida en el metabolismo para mantener en funcionamiento los procesos de transporte activo. Existen distintos tipos de transportadores primarios impulsados por ATP, como lo son las bombas de tipo P, bomba de tipo F y B y la familia tipo ABC. En este caso nos enfocaremos en las de tipo P. Estas comprenden un número elevado de proteínas que se encuentran en arqueas, eubacterias, eucariotas, que en su inmensa mayoría transportan activamente cationes. En todas ellas hay un polipéptido responsable, tanto del transporte como de la hidrólisis del ATP y de la fosforilación específica. En el caso de eucariotas, este polipéptido tiene un dominio transmembrana formado por 10 hélices y un dominio citosólico en donde se encuentra el sitio de hidrólisis de ATP y fosforilación. Normalmente tienen otras unidades acompañantes, que pueden ser o no imprescindibles para el transporte, pero cuya función no se conoce con certeza. Se denominan ATP-ASAS del tipo P porque durante su ciclo catalítico el ATP cede su fosfato terminal a un resto de aspártico, formándose su intermediario fosforilado de la enzima. Durante el ciclo de transporte, la enzima pasa por dos estados conformacionales. E1, que está abierto hacia el citosol y es la forma más estable en la forma no fosforilada. Y el E2 es más estable en la forma fosforilada y está abierto hacia el compartimento de salida. Las ATP-ASAS de tipo P se dividen en tres. La primera de la cual les voy a hablar es la bomba de sodio-potasio. Es una de las más importantes en las células animales, ya que transporta sodio hacia afuera de las células y potasio hacia dentro de ellas. Dado que el proceso de transporte utiliza ATP como fuente de energía, se considera un ejemplo de transporte activo primario. La bomba de sodio-potasio no solo mantiene las concentraciones correctas de sodio y potasio en las células vivas, sino que también desempeña una función importante en la generación de voltaje a través de la membrana celular en las células animales. Bombas como esta que participan en el establecimiento y mantenimiento de los voltajes de membrana se llaman bombas electrógenas. La bomba de sodio-potasio transporta sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia dentro de la misma en un ciclo repetitivo de cambios de conformación. En cada ciclo, tres iones de sodio salen de la célula y entran dos iones de potasio. Este proceso se lleva a cabo en los siguientes pasos. El primero es que su forma inicial está abierta hacia el interior de la célula. En esta forma, regularmente tiene alta afinidad por los iones sodio y tomará hasta tres de ellos. Dos. Cuando se unen los iones sodio, hacen que la bomba hidrolise ATP. Un grupo fosfato del ATP se une a la bomba, es decir, la fosforila. En este proceso se libera ADP como producto secundario. Tres. La fosforilación hace que la bomba cambie de forma, reorientándose a sí misma de manera que abre hacia el espacio extracelular. En esta conformación, a la bomba ya no le gusta unirse con el sodio, por lo que los tres iones de sodio son liberados al exterior de la célula. Cuatro. En su forma orientada hacia el exterior, la bomba cambia lealtades y ahora se une a los iones de potasio. Se unirá a dos iones de potasio, lo que desencadena la eliminación del grupo fosfato unido a la bomba en el paso 2. Cinco. Sin el grupo fosfato, la bomba regresa a su forma original y se abre hacia el interior de la célula. Seis. En su forma orientada hacia el interior, la bomba pierde interés por los iones de potasio, por lo que libera los iones de potasio en el citoplasma. La bomba está nuevamente como en el paso 1 y el ciclo puede comenzar nuevamente. Esto puede parecer un ciclo complicado, pero solo implica que la proteína va y viene entre dos formas. Una forma orientada hacia el interior con gran afinidad por el sodio y una forma orientada hacia el exterior con una afinidad elevada por el potasio. La proteína puede alternar entre ambas formas, mediante la adición o eliminación de un grupo fosfato, que a su vez es controlado por la unión de iones transportados. Ahora les hablaré sobre las bombas de calcio. Es una estructura de naturaleza proteica que se encarga del transporte de calcio a través de membranas de las células. Esta estructura es dependiente de ATP y se considera una proteína de tipo ATPase. Se encuentra en todas las células de los organismos eucariotas y son esenciales para la homeostasis del calcio en la célula. Esta proteína lleva a cabo un transporte activo primario, ya que el movimiento de las moléculas de calcio va en contra de su gradiente de concentración. Entre las funciones de la bomba de calcio está cumplir papeles importantes en la célula, por lo que su regulación dentro de ellas es fundamental para su correcto funcionamiento. A menudo actúa como segundo mensajero. En los espacios extracelulares, la concentración de calcio es aproximadamente 10.000 veces mayor que dentro de las células. Un aumento de la concentración de este ion en el citoplasma celular desencadena diversas respuestas, como contracciones musculares, liberación de neurotransmisores y la degradación de glucógeno. Existen varias formas de trasladar estos iones desde las células. Transporte pasivo, canales iónicos y transporte activo secundario de tipo antiporte y el transporte activo primario como la bomba dependiente de ATP. A diferencia de los otros mecanismos de desplazamiento de calcio, la bomba funciona en forma vectorial, es decir, el guión se mueve en una sola dirección, de manera que solo funciona expulsándolos. La célula es extremadamente sensible a los cambios de concentración de calcio. Al presentar una diferencia tan marcada en su concentración extracelular, resulta sumamente importante restablecer eficientemente sus niveles citosólicos normales. Por último, les hablaré sobre la bomba de hidrógeno o bomba de protones. Son proteínas integrales que se encuentran en la célula y realizan transporte activo. Esta transporta o intercambia iones de hidrógeno, haciendo en este proceso lo que se llama función enzimática. Esto al catalizar la hidrólisis de ATP, ya que esta bomba necesita energía para funcionar. Una enzima es una proteína que cataliza reacciones químicas. En este caso, la proteína o bomba está catalizando la hidrólisis de ATP. Tienen dos tipos, el P y el B. El primero es el P, ya que tiene la P por el fósforo. En esta existe una fosforilación y surge cuando el ATP es roto por hidrólisis y lo que queda es adenosindifosfato y un fosfato. Y este fosfato es el que activa la bomba. Dentro de ese tipo de bombas tenemos a la bomba hidrógeno-potasio-ATPasa, que se ubica en el estómago, en las células parietales y en el riñón, en el túbulo colector, en las enzimas intercaladas alfa. Y el tipo B, tiene la B por la palabra vacular, ya que esta se encuentra a veces en la membrana de las vaculas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!